Dice, la media de las estaturas de una muestra aleatoria de 400 personas en la ciudad es 1,75. El 23. Se sabe que la estatura de las personas de esa ciudad es una variable aleatoria, que sigue una distribución normal con varianza 0,16, que es la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza es cuál es la división típica. La división típica es 0,0. 0,4. ¿Cómo definirlo? Te leí el examen, ¿no? Que hayas ahí de casa en el medio, ¿no? Dice tiempo que le cerré la puerta. Luego vamos a ir de aquí. Ya no te hayan que llamar a mi madre. ¿Tú verás? No te hayan que llamar a mi madre. Bueno, sé por dónde voy. Cuando la gente se molesta, se lo iré. Dice, construye un intervalo de un 95% de confianza para la media de las estaturas de la población. A ver. Vale. ¿Qué? 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 Construye un intervalo de un 95% de confianza para la media de las estaturas de la población. ¿Qué? 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 Para la media. Para la media. ¿Qué? Construye un intervalo de un 95% de confianza para la media de las estaturas de la población. Tiene la palabra media. Sí. Tiene la palabra intervalo. Y te dan un porcentaje. Blanco y en botella y te dan n y la media. ¿Qué? 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 Entonces sería 1,75 menos del 95% cuál es. Lo tenéis en la media de memoria. ¿1,96? ¿Qué? 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 Con la división típica partida de raíz de n. 1,71. 0,8. ¿Qué? 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 Otra manera de hacerlo. ¿Qué? Calculáis el error. ¿Qué? 1,96 por 0,4 partido raíz de 400. ¿Qué? 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 1,75 menos 0,0392 es 1,7108. Y 1,75 más 0,0392 es 1,7892. ¿Capitzi? Capitzi. Vale. Problema típico. ¿Cuál es el mínimo tamaño de la muestra para que pueda decirse que la verdadera media de estatura está a menos de 2 centímetros de la media muestra? Con una confianza del 90%. ¿Qué hay que hacer? Repito. ¿Cuál sería el mínimo tamaño muestral? El tamaño muestral, ¿cuál es? ¿Qué es? La M. Ah, de espejaciones de derecha. Para que la verdadera media de estatura esté a menos de 2 centímetros de la media muestra. De espejaciones. Si te dice que tiene que estar a menos de 2 centímetros, quiere decir que el error tiene que ser menor que 2. O sea, yo tengo la media, tengo 2 por aquí y 2 por aquí. Con una confianza del 90%. Bueno, nada, vale. Me cojo la fórmula del error. Y vamos, el error es... Z de alfa partido 2 por la división típica de los cíos raíz de L. El error me dice que es 2. El 90% ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 90. 1,645. 1,645. Por el N. Por el N. Y ahora, ¿espeja la N de aquí y cómo la despeja? Una pasa... Una pasa aquí raíz de N y me queda 1,645 por 0,4. Partido entre 1. Partido 2. Y lo que me da es cuadrado. Por eso tengo una papa frita. Ah, ya está, ya está, ya está. Una papa frita muy bien para funcionar. Y yo puesto aquí. Claro, sería 0,02, ¿no? Porque esto está un bello. Si no, alguien para... ¿Cómo te diría cuando te pasa el momento? Uy, o tú. Testa de primaria. Pero... ¿Se puede equivocar? Pero yo no me he dado cuenta, quiero decir, no me puede ser. No puede ser. Yo me da 32,9. Entonces N tiene que ser 32,9 al cuadrado. 1232,45. Hemos hecho de la suma. Hemos hecho esta que es normal y la N que es fácil. Más difícil todavía. Y siempre estamos... ¿No hablas de la suma? Claro.